Es prácticamente un medio penal Y le digo En eso Yo quisiera dar un ejemplo práctico ¿Me puedo parar? Pará, pará, pará Pará, pará Pero pará Pero dejame hablar Yo por ejemplo Cobro un tiro frente del arco No, tenés que ir adelante Para hacerlo Tenés que ir adelante, un segundito ahí A ver, perdón Un tiro libre, ¿no es cierto? Sí ¿Puedo acompañar un delantero? No, 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 no Yo marco la distancia Una, dos, tres Bueno, no tengo lugar Marco los nueve pasos ¿No es cierto? Cuando yo quiero favorecer al defensor Al equipo que está defendiendo Los nueve pasos Los marco cortito Cuando quiero favorecer al equipo atacante Los nueve pasos se los marco Claro Lo voy a parar allá Entonces O sea que Pará, pará, pará Rosales, pará Son detalles O sea Si vos tenés que cobrarle O si tenés que marcar la distancia Nueve pasos A un tiro libre A un equipo que te sobornó Tus pasos son gigantes Si tenés que cobrárselo En este Exactamente Tus pasos son cortitos Le robás dos metros en nueve Si es nueva esta Y no tenés que agresor en esa Esta no la saben los ¿Cómo chino? No, que es nueva lo que está diciendo No la sabe nadie La sabemos todas No, 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 no lo manté No, no, no 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 ¿Vos tenés una liga del interior de AFA? Yo jugué en San Martín y San Juan He jugué toda mi vida al fútbol He hecho el curso Y jugaste una liga del interior En AFA Me dijeron que fuiste impresentable Y no puedo ser presentable Cuando yo estaba en el arrelo Todo mi carrera ¿Qué querés que Rosales fue un granada Está blanqueando Que vendía partidos No, que dirigía bien No dirigió la final del mundo No podemos poner a todo Pero ya lo dijo Está contando las técnicas Para que nosotros nos demos cuenta Me dejamos de acusar Él a lo mejor la sabe Porque es jugador Y porque estuvo con árbitros corruptos También era chino Arriba un partido chino No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No te sumes No, no No, no Pero ahora No sale el partido Cuando tenía que arreglar el partido El intermediario Usted le da